Bienvenidos, esto es Voces y Temas, un programa del Canal Congreso. Hoy hemos invitado al senador Carlos Baena del Mira, viene trabajando desde hace muchos años en un tema importante para todo el país, especialmente para los vendedores informales o vendedores ambulantes. Este proyecto ya se presentó, está para primer debate y lo que quiere la gente que trabaja en este gremio es que este proyecto salga adelante y se convierta en ley. También nos acompaña Roberto Rodríguez, él es vendedor ambulante, 40 años en la calle trabajando y por él y por muchos vendedores ambulantes es que está trabajando el senador Carlos Baena. Senador, bienvenido. Muchas gracias Azucena, un gusto estar aquí con usted y un cordial saludo a todos los televidentes. Roberto, bienvenido a Voces y Temas y pues por supuesto para escuchar su historia, lo que le ha pasado en la vida, su trabajo, pero también usted viene representando el gremio de los vendedores ambulantes, bienvenido. Gracias Azucena, todos los vendedores informales a través del movimiento Mira ha tenido gran apoyo y nosotros lo que estamos buscando es que a través de él se cree un proyecto de ley que cree política pública para que la articule la administración distrital y pueda desarrollar socialmente acciones que caminen a solucionar definitivamente el problema. Bueno senador, empecemos. ¿En qué consiste el proyecto? Usted desde el año 2006 viene insistiendo en este tema, pero creo que va a llegar la oportunidad en que se convierta en la plenaria, pero en la plenaria infortunadamente no pasó el proyecto, lo que en ese momento se argumentó era el tema del espacio público, sin embargo este tema tiene que ver mucho con el derecho al trabajo, cientos de miles de colombianos y colombianas que están trabajando en las calles porque no tienen una opción laboral, no porque ellos quieran, porque deseen invadir el espacio público, porque deseen que las ciudades no tengan andenes suficientes para la gente y no porque no tienen otra opción de vida en este momento, entonces digamos este proyecto no se puede mirar solo con la óptica de que defendamos el espacio público, sí, el espacio público está protegido en la constitución y hay que defenderlo, pero también hay que defender la dignidad humana, hay que defender el derecho al trabajo de la gente. Hay que darles unas condiciones para que ellos puedan trabajar en lo que se han venido desempeñando durante toda la vida. Sí, por lo menos azucena que en Colombia podamos saber cuántos son, porque para poderles ayudar, para poderlos apoyar, para poderles dar una salida, porque en este momento en Colombia ya, si usted me pregunta a mí cuántos vendedores ambulantes hay, yo no le puedo decir. No se sabe, son muchos. Yo no sé, yo aquí en Bogotá calculo que son más de 80 mil, pueden ser hasta 150 mil, no sé. Uno en cada esquina encuentra un vendedor ambulante. Claro, claro. Pero bueno, ahora hacíamos un sondeo y nos hablaban por ejemplo que en Bogotá podrían ser 150 mil vendedores ambulantes, posiblemente sean más, pero ya 150 mil es bastante gente. Demasiado, demasiado. Y entonces pues este proyecto de ley lo que busca, que se llama el Estatuto del Vendedor Informal y también que va en la vía de lo que el Gobierno Nacional quiere, que es ir formalizando a la gente. La única forma de poderlos formalizar, de poderles dar un empleo formal, de poderlos apoyar, es sabiendo cuántos son, quiénes son y dónde están. Entonces yo creo que esto lo necesita el país, darles un registro para que puedan trabajar transitoriamente, que no estén con la angustia de que ya llegó la policía, porque realmente uno ve unos dramas humanos muy fuertes en el sentido de que a las personas comienzan a corretearlas por la calle, que en cualquier momento llega el policía. Bueno, otra cosa es ya la piratería, otra cosa ya es vender contrabando, eso ya es diferente, pero en términos generales los vendedores ambulantes están vendiendo mercancías que son legales y desde ese punto de vista la forma como ellos viven es angustiante y de absoluta zozobra. Ellos a toda hora están ahí trabajando pero pensando que les van a quitar la chaza, que es donde tienen sus dulces, donde tienen su mercancía, sus comestibles, que les van a decomisar la chaza y que ahí les llegó, Roberto, ¿cierto? La inversión de toda la vida. Sí, y el día, su trabajo del día. Y la inversión de toda la vida, que es como el plante con el que ellos pueden ir renovando su mercancía. Bueno, pero y ahí diría uno que ni siquiera es culpa de los agentes de la policía que están cumpliendo pues con una labor también que les encomiendan, ni de los vendedores ambulantes, sino que sencillamente no hay una legislación, no hay algo que realmente les diga cómo deben actuar en ese sentido. Exacto, porque no hay en este momento en el país no hay como claridad de qué hacer con esa situación social, porque es una situación social muy problemática. Entonces Azucena, por un lado la Corte Constitucional dijo que a ellos había que darles una reubicación digna, eso es lo que la Corte Constitucional ha dicho. Y ahora salió un fallo del Consejo de Estado donde está ordenando que aquí en Bogotá, digamos, donde están ubicados un grupo de vendedores ambulantes, yo creo que son por lo menos 15 mil vendedores ambulantes en unas ocho localidades de Bogotá, tienen que desalojar esas zonas. Complicado. Y a la vez el Consejo de Estado dice, y el gobierno tiene hasta el marzo para reubicarlos de una manera digna, eso por un lado. Y por el otro lado dice, pero el gobierno de Bogotá no puede por sí solo garantizar la reubicación, ni puede por sí solo garantizar que los vayan a formalizar, sino que se necesita una política pública de carácter nacional. Es decir, que exista, yo diría una ley. Un reglamento, que diga cómo debe ser. Exacto. Bueno, Roberto nos contaba que hace 40 años trabaja en la calle, pues prácticamente toda su vida la ha hecho ahí. Inicialmente estuvo vendiendo otro tipo de cosas como artesanías, pero finalmente terminó vendiendo dulces en el centro de Bogotá. Cuéntenos cómo es un día suyo. Muy trajinado. A pesar de que estamos reubicados en la República de Prestación de Servicios Saludario, en el Espacio Público, y tenemos por lo menos un poco de alivio en el ambiente que no nos castigue tanto. Porque usted tiene un kiosco. El kiosco, pero aún así tiene defectos que no son fáciles. Se filtra el agua, crea enfermedades de estar sentado porque la silla no es ergonómica, se va filtrando la humedad de la mercancía, no es sibe bien la mercancía. Hay temas de eso. Nosotros hemos propuesto mediante audiencia pública patrocinada y respaldada por MIRA en el 1 de agosto del 2010 unas propuestas, que se nos amplíe el techo, que se nos solucione el problema de la silla ergonómica, que se nos dé a nosotros un insumo diferente al hecho de que estar en un kiosco, porque tiene que ser el seguimiento. El contrato también lo dice, que tiene que ser un seguimiento, cosa que no ha cumplido el distrito. Ese es en sí un día de trabajo ahí, que a pesar de que estamos bajo un techo, no termina la zozobra. Hay competencia leal de los vendedores al lado de nosotros, pero bueno, ese es pasable. Esa es la competencia. Sí, sí. Bueno, y usted más o menos en un día, ¿cuánto gana vendiendo dulces? Bueno, afortunadamente yo soy uno de los afortunados en los kioscos. Yo tengo una utilidad de 15 mil pesos libres, pero otros compañeros no la tienen. Hay 100 puestos que están cerrados de los kioscos y hay otros 106 que no son rentables, que se ha solicitado la reubicación, pero el IPES no tiene presupuesto para ello, argumenta una y otra vez eso. En esa situación están muchos vendedores que están, a pesar de que la corte les ordenó, no quieren solucionar definitamente el problema, porque la inversión es desviada. ¿Y qué esperan ustedes con este proyecto que va a pasar? Bueno, el proyecto desde tiempo. El doctor Vajenar nos ha colaborado en el proyecto 219, inclusive nos ha consultado, esencialmente, que eso es lo que tiene que hacer el gobierno, consultar la fuente. Él nos ha consultado, hemos tenido reuniones en las cuales nosotros como estatuto del vendedor tenemos propuestas de los kioscos, como el vendedor que trabaja como los dulces, hay horarios, hay horas de los jugos, hay horas de los vendedores que trabajan vendiendo tinto en la noche, hasta la madrugada, etc. Es un mecanismo y todo va condensado en ese proyecto de ley que esperamos, esperamos que el gobierno lo apoye. El doctor Vajenar ha peleado mucho, desde mucho tiempo, ahora como senador, desde el Consejo lo viene haciendo, inclusive. Nosotros esperamos y tenemos las esperanzas en el proyecto de ley, que es la política pública. Bueno, vamos a ver ahora este informe que hemos preparado para ustedes, sobre un poco la vida de Roberto en la calle y de muchos más vendedores ambulantes. Ramiro Moncada, a sus 57 años, asegura que los 11 años que ha trabajado como vendedor ambulante han sido difíciles, no solo por su exposición al sol y al agua, sino por los atropellos de la policía. Llegan decomisando a todos y le llevan a uno a todos. Le hacen un ataque que para caer a reclamar a los tres meses y eso de cambio, la ataca, porque no devuelve nada. Afirma que los sitios de reubicación son muertos. Nos reivindicaron en ciertos sitios, pero resulta que la gente no entraba a comprar. Entonces, muchos nos tocó desplazando tres para afuera, por las calles. José, otro vendedor, asegura que a diario hay que buscarle la trampa al centavo para poder sobrevivir. Escasamente alcanza para medio vivir. Realmente no es que esto produzca mucho, sino que no hay otra cosa que hacer. El senador Carlos Baena promueve un proyecto que mejorará la calidad de vida de miles de familias que viven de las ventas ambulantes. Es muy importante garantizarles a ellos la posibilidad de que vendan, porque el gran problema con el derecho al trabajo de los vendedores informales y a la vez la protección del espacio público es que los han reubicado en unas zonas donde realmente no venden nada. En los próximos días se va a presentar una situación, digamos, un poco complicada en la capital de la República, como lo decía el senador Baena, por el tema del desalojo de varios vendedores ambulantes. ¿Cómo se presenta esa situación, senador? Pues yo estoy muy preocupado con eso, Azucena, porque realmente no sabemos cuántos vendedores son, pero no sé, Roberto, ¿cuántos por ahí? No, doctor, lo que usted dice es el censo. No hay una claridad del censo. No sabemos, Azucena, pero pueden ser 15 mil, 20 mil, no sabemos. Y, digamos, el Consejo de Estado ya le ordenó a Bogotá que tiene que desalojar esas zonas. Son ocho zonas ubicadas en ocho localidades de la ciudad y, pues, ahí va a llegar la policía. Entonces, a nosotros nos preocupa muchísimo que se vaya a cometer un atropello, que a la gente la vayan a dejar sin el alimento básico, sin la posibilidad de vender, que les vayan también a decomisar sus mercancías y que finalmente, pues, la gente quede sin ninguna opción. ¿El argumento es que están ubicados en un espacio público de tránsito o peatonal? Sí, el argumento es que están ubicados en zonas que fueron recuperadas por el distrito en gobiernos anteriores. Entonces, se presentó la demanda ante la jurisdicción contenciosa administrativa y ya llegó al Consejo de Estado y el Consejo de Estado dijo, en esas ocho localidades los vendedores ambulantes que haya se tienen que ir. Y hay plazo hasta marzo para sacarlos. Pero también le dijeron al gobierno de Bogotá, usted tiene que llevárselos a otro sitio de la ciudad y lo que no sabemos es a dónde. Y tiene que reubicarlos allá y no sabemos dónde los van a reubicar ni conocemos el plan de Bogotá. Esta situación no es solo de Bogotá, esta situación es de todo el país. Y prácticamente todas estas decisiones del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional, son para todos los vendedores ambulantes que hay en Colombia. Por ejemplo, yo soy quindiano y a mí me comentan que en Armenia hay muchos vendedores ambulantes. Entonces, pues uno está en ese problema. Que por un lado está el espacio público y que hay que protegerlo. Por el otro lado está el derecho al trabajo de los vendedores ambulantes. No hay ley. Hay sentencias de la Corte Constitucional y hay fallos del Consejo de Estado. Está la policía, están los alcaldes, pero no hay una política concreta. Bogotá por lo menos ha progresado un poco más. Porque en Bogotá ya se establecieron zonas de transición, pero son insuficientes. Se hacen las reubicaciones de los vendedores ambulantes a su cena y televidentes, pero el problema es que los reubican en unas zonas donde no venden nada. Entonces ellos dicen, pues a nosotros que nos reubiquen, pero reubiquen en un sitio donde vendamos. Roberto, ¿cuál es el mejor sitio para reubicar a los vendedores ambulantes? Porque lo que dice el senador es muy cierto. Es donde ustedes realmente puedan vender, donde llegue el público a comprarles. El espacio público sería el mejor sitio, pero debido a eso no hay un estudio técnico que diga que es ahí un sitio. Uno prefiere el norte, pero no hay un estudio técnico definido. Y nosotros decimos, bueno, por lo menos hay ascenso que se cruce con la base de datos de todas las instituciones financieras y crediticias y que también con cámara de comercio para que se identifique verdaderamente al vendedor. Porque es que hay mafias incrustadas aquí, entonces eso también plorifera y le quita la utilidad al verdadero vendedor. La persona que está trabajando desde las 5 de la mañana en la calle. Así es. ¿De qué horas a qué horas trabaja usted en la calle? Yo tengo desde 7 a 8 o 9 de la noche. No puedo trabajar los domingos porque por ese sitio no pasa nada. Los sábados tampoco, los festivos tampoco. Hay unos sitios rentables enormemente, la 95. Allá en el 95 con un 15 hay un puesto rentable, pero todo el mundo lo quiere y ya se lo dieron a una persona que tiene 5 carros, 5 taxis, tiene carretas. Bueno, y él sigue trabajando ahí llorando y llorando. Senador, eso es otra cosa. Es que hay gente que realmente no tiene que ver o digamos que no tuviera esa necesidad que tienen las personas informales en su trabajo y que vienen ocupando esos espacios. Y hay mafias también que entonces contratan gente e inundan el espacio público para vender cierto producto y tienen la, digamos, tienen la facilidad de hacer inversiones grandes y comercializan, pero al vendedor ambulante, el que ha estado 40 años en la calle, lo desplazan. Entonces por eso es importante el censo, Azucena. Y también para que haya una democratización, que haya una equidad, que haya más oportunidades para la gente que ha estado toda la vida en la actividad. Por ejemplo, aquí en Bogotá lo hemos propuesto con lo que son los puntos de encuentro en Transmilenio. En las estaciones de Transmilenio, pues hay un mercado gigantesco. La prueba de eso es que, por ejemplo, los grandes hipermercados se ubican ahí al lado de las terminales de Transmilenio, que es a donde llega pues esa cantidad de población a tomar su transporte. Entonces ellos, ese es como un punto ancla. Ellos tienen ahí el centro comercial, lo tienen en el hipermercado y la gente va y compra. La pregunta es por qué ahí no se pueden instalar venta de café, por ejemplo, de tinto. Por qué no se permite ahí la venta de ciertos comestibles organizadamente. Aquí en Bogotá hay unos kioscos donde pues Roberto ha tenido la fortuna de trabajar, pero hay muchos que no pudieron acceder a kioscos porque pues son insuficientes para la cantidad de vendedores ambulantes que hay. Entonces, por qué esos negocios no se los brindan a los vendedores ambulantes, los capacitan para que les apoyan con crédito, para que puedan montar unos buenos negocios, que ellos se lucren y que a la vez pues les garanticen todas las condiciones de salubridad a la población que está pasando y que seguramente les va a consumir con mucha facilidad. Senador, la inversión que se debe hacer en este sector, ¿cuál sería? Según el proyecto de ley, ¿de dónde saldrían los recursos para todas estas personas? Se crearía un fondo, un fondo para apoyarlos económicamente, pero de nada nos sirve que a ellos les presten dinero y los capaciten si no los reubican en un sitio donde realmente vendan. Hay unos lugares que han construido en el país y los ubican a ellos en el quinto piso, en una esquina, pues nunca venden nada. Entonces lo que tienen que hacer ellos es salirse otra vez a la calle para tratar de sobrevivir. Entonces ahí es que buscar realmente los puntos de negocio, que haya un fondo que maneje el Ministerio del Trabajo. El tema en este momento se está debatiendo en Comisión Sexta, Comisión Séptima en Senado, ya tiene ponencia positiva. El coordinador ponente es el doctor Santos, el senador del departamento del Tolima y que haya un fondo del Estado, pero que a ellos los pongan a trabajar en las zonas donde realmente vendan. Otra opción sería, por ejemplo, darles a ellos locales comerciales de interés social. Eso está en el proyecto y es una propuesta de mira, porque por ejemplo en las ciudades se están haciendo grandes inversiones inmobiliarias, centros comerciales que son muy costosos y que ahí también deberían los constructores hacer como unas sesiones a la ciudad para que la ciudad dispusiera de unos locales comerciales en esos centros comerciales y que fueran de interés social, así como existe la vivienda de interés social, que existieran locales comerciales de interés social y que ahí pudieran ubicar vendedores informales para que ellos pudieran sacar sus productos, pero que sean sitios ancla, a donde llegue la gente a comprar, a donde haya movilidad, porque de lo contrario realmente no vamos a lograr nada. Bueno, vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos a Voces y Temas. Estamos presentando Voces y Temas. El Senado también es interactivo. Para que sepan todo lo que aquí ocurre, visiten nuestra página web www.senado.gob.co. Y si quieren interactuar con nosotros, pueden seguirnos en Twitter, arroba senado.gob.co y arroba noticiero senado. En Facebook estamos en www.facebook.com es la senado.gob.co. Estamos atentos a sus comentarios. NS Noticias, el noticiero de los colombianos, por todo el país. Los saludamos desde la plaza de Nariño, en la ciudad de San Juan de Pasto. ¿Qué representa la declaratoria de patrimonio cultural? El noticiero del Senado va a estar muy pendiente de lo que suceda con este litigio territorial. Los precarios salarios de los trabajadores portuarios aquí en Buenaventura. El coleo es el deporte profesional por excelencia en los llanos orientales. NS Noticias, en las regiones. Seguimos presentando Voces y Temas. Volvemos a Voces y Temas. Estamos hablando sobre la situación de los vendedores ambulantes en Colombia. Senador Baena, antes de presentar el proyecto, ¿se ha pensado en esos sitios de los que estábamos hablando? ¿De cuáles serían esos sitios? ¿O una vez se apruebe ese proyecto, se pensarían los sitios? Porque el proyecto lo que dice es que se haga el censo, que se les dé un registro a los vendedores informales para que cuando llegue la policía, si ellos están registrados, no les vayan a decomisar sus mercancías. Es decir, que les devuelve a uno la tranquilidad, la certeza, la certidumbre de poder trabajar. Tranquilamente. Tranquilamente, de una forma organizada. Es decir, no en cualquier lugar tampoco, sino que se da la orden para que a nivel de ordenamiento territorial en los planes de cada municipio, de cada entidad territorial, se habiliten unos lugares donde ellos puedan trabajar de una forma organizada, pero que sean lugares donde ellos también puedan vender, que no sean allá escondidos en lo más recóndito de las ciudades. Que tengan todas las características necesarias para que ellos puedan salir adelante. Exactamente. Y que poco a poco, en la medida en que vayan creciendo, se vayan fortaleciendo sus negocios, pues ellos se puedan ir formalizando. Entonces, el proyecto, digamos, da esa estructura y yo creo que el gobierno nacional debería darle importancia a ese tema y desde el Congreso también con toda la agenda social que se pretende dar, este proyecto quedar incluido y agendado ahora en estas sesiones, particularmente porque el tema ya está siendo aguas, el tema ya se creció, el tema es como una bomba de tiempo que se ha venido ahí aguantando, aguantando años. Yo, cuando fui concejal de Bogotá, siempre hablaba de este tema y hablaba y hablaba en el Congreso también cuando presentó el proyecto de ley, la doctora Gloria Estela Díaz siempre lo planteó, lo defendió, pero no se veía la dimensión social ni los alcances del tema. Solo que ahora sí, ya cuando hay sentencias del Consejo de Estado, cuando hay pronunciamiento de la Corte Constitucional, cuando se ve un vacío tan grande frente al tema, que no se sabe qué hacer con el tema, entonces, de por medio del tema del desplazamiento, que hay muchos desplazados que llegan y terminan también haciendo ventas informales, que es mejor que el Estado... Está creciendo la población en eso. Exactamente, entonces, que es mejor que el Estado se cruce de brazos y que no hagamos nada frente al tema y que el tema se siga creciendo hasta que estalle o intervenimos a tiempo desde ahora y tratamos de organizarlo para que realmente, pues, podamos visibilizar el tema y podamos también apropiar presupuesto para asumirlo. Bueno, Roberto, esos 40 años suyos en la calle, pues ahí ha surgido su familia, ha levantado su familia, cuéntenos un poco de su familia. Sí, mi familia son tres personas en las cuales, como el bien sabido, el espacio público, nosotros crecimos agrestemente, mis hijos fue criado en una caja de tomates en la calle 19 con octava y a trajinar de tiempo conocí Bogotá, llevando mi mercancía, soy artesano de profesión, trabajo la madera, el acrílico, la lata, el crochet, bueno, y por último me metí en el proceso de las cinco acciones de tutela que hubo en la localidad de Tercera de Santa Fe con la magistrada Anely Yolanda Villamizar y tuve acceso a esta sentencia en la cual me gustaría que Azucena diera exactamente los puntos, son ocho puntos, como dijo el doctor Baena, son específicamente esos ocho puntos, hay 15 mil vendedores ubicados en esos ocho puntos, el cual quiere mucho riesgo, la policía atropella en otros puntos que no son los ordenados por la sentencia. Nos gustaría también estar vinculados en el POT, en el Plan de Ordenamiento Territorial que es que abre tal vez el espacio para que nosotros mismos proyectemos y presentemos propuestas puntuales en los sitios en los cuales nosotros creemos que podemos estar. Roberto, ¿qué es lo más rico que vende usted en su kiosco? Ah, el chocorramo, el chocorramo y una gaseosa que no debo decir el nombre. ¿Y todos los clientes van a buscarle ya su producto? Sí, entre otras cosas, esa es una de las cosas que nosotros tenemos que, quien se hace acreedor o cliente de nosotros tiene una confianza, en eso si no lo negamos tiene una confianza. ¿Tiene ya usted sus clientes fijos? Tengo clientes todo en el Ministerio de Comunicaciones, tengo la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, muchas cosas. ¿El senador ha comprado ese dulcecito? ¿El dulcecito, vayamos a comprarle el dulce? Sí, están invitados inclusive al tercer encuentro distrital que las organizaciones sociales hemos propuesto para el día 20 y 21 de marzo, en el cual vamos a sacar insumos que sirvan para crear una política pública, ojalá el doctor Baena pueda estar presente ahí, que nos acompañe, entre otras cosas porque es que debe estar ahí, porque él siempre ha luchado por nosotros. ¿Quién está con ustedes? Y a ustedes, porque la comunicación es fundamental en ello. Sí, señor. Bueno, senador, finalmente un mensaje para los colegas del Congreso, usted hablaba de la agenda social, la agenda social en este momento en el Congreso de la República, que es lo más importante, y este es un tema social de gran importancia. Sí, sí, Azucena, vamos a hacer una audiencia en estos días en el Congreso para convocar a la Alcaldía de Bogotá, para ver cómo van a asumir este tema que está sucediendo aquí en la ciudad, pero también le vamos a dar una perspectiva nacional, vamos a invitar a los ponentes del proyecto de ley y le hacemos una invitación muy cordial a la mesa directiva del Congreso, que quiere enfocar también la labor legislativa no solo en función de los proyectos del Gobierno Nacional, que ya priorizó, sino también los proyectos de los congresistas, para que este sea uno de los temas con prioridad. Perfecto, senador Roberto, muchas gracias por acompañarnos y pues a usted y a todos les deseamos pues mucha suerte y que este proyecto de ley avance en el Congreso de la República y a senador usted también, muchas gracias por acompañarnos. A usted, Azucena. A ustedes nuestros televidentes, muchas gracias por estar con nosotros, volveremos muy pronto con Voces y Temas. A usted, Azucena.